1, 2, 3, las trasgracias, nuestra cita diaria La ciudad despierta, es un día nuevo De mi cama me muevo y la cobija me tienta Buenos días mamá, ¿qué hay pa' comer acá? Y tras la ducha de agua fría, no hay tina en la casa mía Salgo, me calienta el sol, buenos días señor Como amaneció y sigo caminando y observo mi barrio Mucho ha cambiado, más de un día pasado Voy a hacer deporte y no cargo paisaporte Pa' ir donde quiera, pues ya no hay fronteras Yo vivo en Medellín, vivo en Medellín Oiga, vivo en Medellín, ey, vivo en Medellín Y esto es pa' que lo bailen en las comunas de Medallo De lo alto a lo ancho, zaparrancho Desde las 10 en la casa, wey Vivo en Medellín, yeah, vivo en Medellín ¿Cómo? Vivo en Medellín, ¿dónde? Vivo en Medellín Vivo en la mejor ciudad del mundo No es por nada Zaparrancho nos acompaña hoy para empezar este viernes Aquí en Las Tres, gracias Sí, vivo en Medellín y este es el paisaporte de Zaparrancho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!